Bienvenido amigos a la tercera parte del taller de GameMaker donde crearemos un shooter de naves. En este video tutorial vamos a continuar trabajando sobre nuestro héroe y vamos a aprender a crear las balas que disparará nuestro avión. Muy bien, nuevamente vamos a trabajar sobre el archivo anterior. Yo voy a colocar el código fuente o digamos el editable de GameMaker. Pero es recomendable que ustedes vayan haciendo video tras video para no perderse detalle de como estamos creando este juego. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo sprite. Podemos hacerlo de esta herramienta, de este botón. Vamos a hacer SPR, bala héroe, lo vamos a llamar héroe a nuestro avión. Vamos a cargar un sprite y vamos a seleccionar este sprite que dice Bullet. Presionamos abrir. Bien, también vamos a centrar el origen y vamos a presionar OK. Luego vamos a ver todo el tema de las colisiones y todo eso. Por ahora lo vamos a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es crear el objeto. Create object, vamos a llamarlo OBJ. Bala héroe. ¿Qué sprite vamos a usar? Obviamente el que representa a nuestra bala. El depth lo vamos a dejar en cero y vamos a empezar a colocar las acciones y los eventos. Entonces el primer evento que vamos a realizar va a ser con ADDEVENT. Vamos a ir a CREATE y vamos a colocar una velocidad vertical de menos 8. ¿Sí? Esto es sobre la bala. Bien, la vamos a dejar ahí y presionamos OK. Muy bien. Es decir que cuando se vaya a crear la bala, directamente va a ir hacia arriba. Bien. También vamos a tener que crear un STEP. Vamos a ir a ADDEVENT. STEP. STEP. Y aquí adentro vamos a ver el valor de una determinada variable. Con TESTVARIABLE. Vamos a ver la variable Y. El valor, si llega a ser menor a... Si llega a ser más pequeño que menos 16. Es decir, menor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, lo que vamos a hacer es directamente destruir la instancia. Eso lo logramos con este botón que está en main1. ¿Qué vamos a destruir? Este objeto. Bien. Si hubiéramos puesto otro va a destruir el objeto desde donde lo estamos llamando. Y si no, podríamos haber elegido aquí un objeto para destruir. En este caso vamos a destruir la bala. ¿Para qué? Para que de esta forma no se vayan juntando muchas balas. Porque por más que no se vean las balas, el sprite o el objeto va a seguir existiendo. Con lo cual va a ocupar recursos de nuestra computadora. En este caso la destruimos. Una vez que ya no se visualiza más la destruimos. Presionamos OK. Y ya con esto tenemos programado nuestro objeto bala. Ahora vamos a volver al avión que es desde donde nosotros vamos a tirar la bala, tirar la bomba o lo que fuera. Bien. Vamos a crear un evento llamado crate. Que cuando se vaya a crear el avión, vamos a tener que crear una variable. Entonces eso vamos a ir a control. Vamos a ir a set variable. Y vamos a crear una variable llamada puede disparar. Disparar. ¿Sí? El valor va a ser 1. Mientras esté en 1 significa que va a poder disparar. Presionamos OK. Ahora lo que vamos a hacer es adicionar otro evento. Que en este caso va a ser un alarma. ¿Sí? Recuerden que la alarma va... Se va activando en un determinado tiempo. Tienen para saber más cómo trabajar con alarmas. En el video tutorial creo que es 8 o 9 del curso básico de GameMaker está el uso. Y bueno, vamos a colocar set variable. La variable va a ser nuevamente can shoot. Y el valor en 1. Muy bien. Ahora vamos a agregar y vamos a decidir con qué tecla vamos a disparar. En mi caso vamos a elegir la de space. Pero pueden haber elegido control o la que se le ocurra a ustedes. Vamos a elegir space. O la tecla de espacio. Vamos a testear una variable. ¿Qué variable vamos a testear? Can. Perdón, puede disparar. Si el valor es igual a 1. Va a ser algo. Déjenme ver en alarma. Bien, acá había puesto mal. Es puede disparar. Muy bien. Si es igual a 1. Vamos a crear la instancia. Bien, eso lo obtenemos de esta herramienta. Create instance. ¿Qué vamos a crear? Vamos a crear el objeto bala héroe. Bien. Acá también deberemos colocar i-16 y el valor relativo. Bien, para que vaya hacia arriba. Presionamos ok. También, bueno, es conveniente en este caso, porque vamos a usar más de uno, agregar los bloques. Vamos a setear la variable para indicar que está disparando o que acaba de disparar. Puede disparar. La variable puede disparar. Va a ser igual a 0. Y vamos a hacer un setalarm de 0 a 15. Alarm está aquí. 0 a 15 lo hacemos de esta forma. ¿Qué alarma? La 0. Bien. Presionamos ok. Muy bien, entonces, acá en set de alarma, en 15 pasos o step, va a llamar a esta alarma 0. Bien. Que lo que va a hacer es, puede disparar en 1 nuevamente para que volvamos a poder disparar. Bien. Bueno, vamos a probar hasta acá si hay algún tipo de error. Vamos a probarlo. Bien, fíjense que ya disparamos, pero cuando trato de disparar, sí, fíjense que hay un lapso de tiempo en que no puedo, por más que presione. Bien. Fíjense que si, por ejemplo, Si yo saco esto, por ejemplo, el puede disparar en 0, o lo ponemos en 1 para no sacarlo. Fíjense, vamos a ejecutarlo. Acá en este caso, vamos a ver que puede disparar un montón de balas, con lo cual no es correcto porque vamos a hacer el juego muy fácil. Bien. Fíjense más, mantengo presionado la tecla espacio, y no hay ningún tipo de problema, alarga todas las balas y tengo un super rayo protónico. Bueno, por eso es que hemos hecho todo esto, para poder controlar un poco a esos jugadores compulsivos, que tratan de ganar fácil y tratan de mantener apretado la tecla espacio, en este caso, para generar muchas balas. Entonces, de esta forma lo embromamos. ¿Ven? Yo ahí aprieto el espacio, tengo el espacio presionado, pero fíjense que hay un lapso entre 15 pasos para que largue la siguiente bala. Bueno amigos, espero les haya gustado, este ha sido el video número 3 de este taller de Game Maker. Acuérdense de apoyar este proyecto, pueden darle me gusta al video si les ha gustado, pueden escribir un comentario de lo que ustedes quieran y les haya parecido este video. También pueden suscribirse si lo estás viendo por primera vez y aún no te has suscripto. Te aviso que en este canal va a haber muchos más videotutoriales de diferentes tecnologías. Hasta luego y muchas gracias por ver una vez más.